¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! Adrián García Bocleano es el primer director de la generación de cine digital en lograr llegar al next stream si así lo podemos decir y si no te quita tu stream trade Adrián Fue un gusto hacer esta figura porque lo que vieron cuando arrancó el DVD por ejemplo habrán visto el logo de Buena Vista la película la distribuyó la distribuyó Disney en la Argentina y se convirtió que es una película bastante modesta se convirtió en la primera película en 50 años en la Argentina en 50 años en lograr un estreno comercial importante en salas argentinas había un gran estigma hacia el cine de terror y habíamos estado trabajando durante muchos años en el género pero de manera underground y sacando nuestras películas en otros países y consiguiendo reconocimientos en otros países toda una generación de directores y esta película este año marcó un poco el quiebre del quiebre a partir del estreno de esta película ya empieza a verse un poco más en las salas comerciales en Argentina la producción de género no solamente de terror no ha habido este año ciencia ficción no ha habido Wester en cines argentinos la representante argentina para los Oscars de este año es un Wester lo cual es una cosa así bastante curiosa y bastante diferente entonces me parece que tiene que ver con un cambio de mentalidad bastante grande y Super Free es una película que creo que ha sido importante y ha sumado su granito de arena en este sentido alguna gente después de 50 años de no ver nada de terror en su idioma en Argentina vio esto y se encontró con algo que era muy diferente a lo que seguramente estaban esperando es una película bastante fan yo creo una película que pensamos en un principio para firmar como su producción con México de manera completamente independiente era un guión mucho más largo que duraba casi dos horas que iba a estar producido por Remy Cardona III y finalmente fue notando eso y se cumplió en esta película que van a ver pero que fue un paso al mainstream donde yo estoy muy contento porque fue una película que se planteó desde un guión que nosotros queríamos hacer de manera independiente entonces no estuvieron las típicas restricciones que uno se imagina que puede haber en este en este paso de un sistema al otro de bueno no quiten la sangre que uno ponga desnudos o no hagan esto o no hagan otro en esta película la verdad que como era una película hecha con un presupuesto relativamente bajo nos dieron mucha libertad y por eso es la película que queríamos hacer sí sí nada más para agregar brevemente Adrián representa fielmente ese realizador independiente que tiene existido en México también unos 10-12 años que es el organizador del cine digital y empezaste tú igual con unas camaritas de cine digital creo que con una película de 40-50 dólares que logró una distribución que es habitación para turistas y ahora después de 10 años si no me equivoco sudor frío marca la puerta abierta gigantemente para estos realizadores de terror independientes en Latinoamérica y realmente es una película sumamente importante sí marca una pauta muy importante y ha sido la película que básicamente está puesto en el mapa mundial instantáneamente esta semana en esta muestra también vamos a tener en exclusiva la más reciente película de Adrián que es penumbra que es penumbra que estoy seguro que muchos de ustedes saben de que estoy hablando es la película sensación de cine fantástico en este momento y tenemos si estoy seguro esta es la tercera o cuarta exhibición de penumbra en el mundo así es la van a ver antes que en Argentina todavía no se ha estrenado ya es el tercer país que se va a ver después de haber visto en Estados Unidos en Francia donde tuvo muchísimo éxito acá van a tener la oportunidad de verla espero que creo que el gusto es una película muy diferente a esta así que van a ver como dos aspectos completamente diferentes del tipo de cosas que nos nos obsesionan y para seguir como con sudor frío sudor frío pienso que es una película eh punk es una película gore es una película de humor negro es una película eh rebelde eh valemadrista anarquista y sobre todo tiene verdadero corazón de género y es un orgullo y un placer Adrián que vengas a la ciudad de Tijuana y vengas a presentar tu cine valemadrista punk verás y celebrar el cine de terror como se debe celebrar y aquí tienes gente que te quiere y son tus fans y es un orgullo que un amadrista el cine de terror nos representa mundialmente sabemos que durante estos días nos vas a dar noticias de lo que se está pasando alrededor del mundo que estás en la mera mera puerta ya de la industria pero sobre todo más que nada que vengas estés aquí celebres con nosotros el cine de terror ya has hecho estas películas tan chingonas además de que celebran terror es una película super gear power así que tú cierra esto y para ver la película y Tijuana o sea este es el hombre este es el hombre y tienen que estar el viernes para ver esta película este es el hombre y el hombre que me pienso que se quiera y le vamos a preparar Muchas gracias a todos Estoy realmente muy feliz de estar acá Espero que realmente te guste tanto Como Baron la ha inflado Y bueno, un gusto estar acá realmente Y bueno, feliz además Porque se acaba de anunciar Ahora hace dos o tres días En principales medios Ya de Estados Unidos Que bueno, vamos a estar acá En Tijuana filmando Filmando una nueva película Esta sangre de Tijuana Para febrero del año próximo Así que en unos pocos meses Estaremos por acá y ya miramos permanente Gracias